El retador José Tipino Cuevas En el topo de 65 kilos, 400 gramos El actual campeón José Cuevas Gracias, Pesó, 65, 400 Tipino Cuevas, 65, 600 Los dos abajo del límite del tope de la división Que es 66 kilos, 667 gramos Lupe Serrano atendiendo al campeón José Palacios Y el negro Adolfo Pérez al retador Tipino Cuevas El referi Pedro Viesca dando las instrucciones El doctor Arsenio García Bernal y Roque Delario de los jueces Comisionado en turno Pepe Cárdenas Flanqueado por don Benjamín González Márquez Por Tomás Castillo Y el doctor Horacio Ramírez Mercado Jefe de los servicios médicos de la comisión de voz Por aquella corona que se hiciera de oro viejo En las sienes del Quirasteca Monarca durante 17 años Desde octubre del 32 hasta marzo de 1949 Sonó la campana Y aquí están frente a frente el campeón de pantaloncillo negro Y su retador Tipino Cuevas Una pelea explosiva Porque el ponch es el recurso supremo de uno y del otro Una de las peleas dramáticas de las más emotivas del año Fue la que le ganó José Palacios a Sergio Lozano Allá en los principios de este 1975 Después conquistó el campeonato nacional Noqueando al mulato Zúñiga Y en la última noqueó a Ernesto Caballero Tipino Cuevas metiendo duro las manos Tratando de aniquilarse apenas en el primer round de la pelea Durísimo gancho de izquierda de Tipino Cuevas Le hizo bastante daño a José Palacios El refería conectó a Tipino Cuevas por un golpe de izquierda Abajo del cinturón El refería Pedro Viestra Vaya comienzo respirante de esta pelea No quiere llegar ninguno al límite de los 12 episodios Mientras más pronto mejor Este es el pensamiento Estos son los planes por lo visto Sobre todo de Tipino Cuevas Que ha arrancado en la pelea Con un desbordamiento tremendo Impresionante de su agresividad Ahí como Dios les dio a entender Campeó el temporal José Palacios hace unos momentos Y se llevó entre otros un gancho de izquierda De pronóstico reservado Un gancho de izquierda que le tiene ya enroquecida Toda la zona periférica en torno del ojo derecho Queja José Palacios de un golpe con la cabeza Y oiga usted, estas peleas entre hombres que son compañeros de tablo Suelen ser las más fieras, las más enconadas Una de ellas que recordamos para toda la vida Gira Azteca contra Rodolfo Ramírez Precisamente por el campeonato nacional de peso huelter Un pleito de verdad histórico José Palacios, como decíamos a ustedes, está exponiendo hoy Por primera vez el título que le arrebatara al mulato Zúñiga Este año lleva un paso impresionante Tres peleas, tres victorias por nocao Pipino Cuevas, dos peleas, dos victorias por decisión La última de ellas en el Palacio de los Deportes Parece increíble que este muchacho Pipino Cuevas haya empezado en el boxeo Siendo peso paja Y aquí viene la campana Terminando la campaña Esta pelea que empezó Con un dinamismo inusitado Porque generalmente siendo peleas a dos testimonios Pues se reservan un poquito Para los últimos tramos Pero aquí hay dos hombres Que saben Y que quieren ganar por nocao De las 16 victorias de Pipino Cuevas En sus 19 combates profesionales Las 14 han sido por nocao No hace nada más en la vida Pipino que boxear Ninguna otra actividad José Palacios es un hombre Que se la rifa en serio Su última pelea con Caballero fue tremenda Aquella con Sergio Lozano Dramática Y como decíamos a ustedes Sin duda está En el mejor momento de su carrera Aunque ya su edad Está llegando a los 30 Tiene 28 10 más que el Pipino Cuevas Y la azteca le arrebató el campeonato Al chato David Velasco Peleador legendario Allá en octubre de 32 En el toreo de 4 Digo de la plaza de toros El toreo cuando estaba En la colonia Condesa En el mismo programa En el que Rodolfo Casanova Noqueó a Spiridado Una jornada Histórica del boxeo mexicano Cuidado con la cabeza Y se dieron duro Fue meramente accidental Coincidieron al entrar Agachados uno y otro Y chocaron sus respectivas testas Por fortuna al parecer Sin Sangre Sin consecuencias Mayores Bueno Refrenó un poco el Pipino Cuevas Su ímpetu En este segundo round Pero ahora cuando siente Que da con la izquierda duro Trata de rematar Y se tira Con todo lo que tiene Llevando de pilar a poste Le da con la derecha Muy arriba Cerca de la 100 izquierda Pero vaya manera De soltar las manos De Pipino Cuevas Lo cual es indicio De su gran deseo De su incontenible acción De coronarse esta noche Campeón welter de la República Últimos segundos Del round 2 En esta pelea de campeonato Esta noche Por primera vez El título de peso welter Frente al Pipino Cuevas José Pipino Cuevas Ligera ventaja Después de los dos primeros episodios Para el Pipino Cuevas Que se ha mostrado Más activo Más agresivo En ocasiones Verdaderamente Desbordado Con una vehemencia Irreprenable Los dos Estuvieron haciendo declaraciones En estos días previos A la pelea Y uno y otro Manifestaron Plena Absoluta Confianza En el logro De la victoria De un triunfo Que solamente Será para uno de ellos Un cuerpo Bastante bien construido El de este joven De 18 años José Pipino Cuevas Diez años Menor que el campeón El guerrerense Los dos Se amenazaron en serio Con la derecha Ninguno se dio sólido Hay más huellas De los golpes Clarísimamente En el rostro De José Palacios El hombre de negro El campeón Que sangra ahora Por la nariz La mano izquierda Con repetición De Pipino Cuevas Qué confiado Qué seguro Está pisando Firme El Pipino Cuevas Un retador Que va Que va Literalmente Tras la corona Excelente Desempeño Muy buen manejo De la mano izquierda De Pipino Cuevas Y tratando siempre De ganarle el golpe Al campeón Un poquito retrotraído En este tercer episodio Vemos a José Palacios Que sin embargo Entró Y entró bien Con ese golpe De izquierda De amplísimo vuelo Sigue sangrando Por la nariz Y cómo no Bajo el efecto De estos golpes De izquierda De Pipino Cuevas El campeón José Palacios En estos instantes Postreos Del tercer episodio Salen Para el cuarto Episodio En el tercero Se amplió Un poquitín más La ventaja Del Pipino Cuevas El retador Frente al campeón José Palacios De pantaloncillo negro Con el tercer episodio Con el tercer episodio Quedó Que nunca Su hemorragia nasal Que nunca su hemorragia nasal Y tira con Todo Con ganas De aniquilar A su contrario No pierde la serenidad Una calma Y una firmeza Que se le ve En el gesto En el rostro A Pipino Que vuelve a meter fuerte De las manos Alternando su castigo Abajo y arriba Y vaya si pega fuerte Este muchacho Pipino Cuevas Ahí están ya Las huellas En el rostro De José Palacios Las huellas Del intenso Del duro Castigo recibido Además Una gran puntería Sobre todo Con la izquierda Trae esta noche José Pipino Cuevas Cuestísimo El retador Y desconcertado El campeón Sin embargo Todavía El camino es largo La pelea Es a doce Y este es el cuarto El mulato Zúñiga Perdió el campeonato En la primera exposición Que hizo Frente a este José Palacios Sucederá lo mismo Con Palacios Ese camino Ese derrotero Lleva hasta ahora El pleito Ya le partieron El pómulo izquierdo A José Palacios Que hace unos instantes Recibió un castigo Severísimo Parecía que Siba pique Juventud Divino tesoro Una masa Sanguinolenta El rostro Del campeón José Palacios A estas alturas Del cuarto episodio Aprovecha ahí Palacios Para meter fuerte Izquierdazo A los bajos O sea que el campeón De ninguna manera Ha bajado a la bandera Conecta con la izquierda Y remata también Con la mano derecha Cuando está a punto De sonar la campana Finalizando Este round Cuatro de la pelea Másico para José Palacios Que responde al llamado De la campana Este es el quinto episodio Vente a José Pipino Cuevas Ahora Sobre la vía Del triunfo Y del trono Pipino Cuevas Pero Vamos a seguir viendo La pelea Cala Estimadísimo Del rostro José Palacios Una herida Pequeña Pero sangrante Aparatosamente Sangrante Sobre el cómodo Izquierdo Y la hemorragia nasal Cada vez más intensa Bien Esa mano izquierda De oro De José Pipino Cuevas La repetición Es Lo bueno del boxeo Y el banar Y esto Parece hoy Una obsesión En la táctica De José Pipino Cuevas No se conforma Con uno Sino que quiere dar dos Y los que sigan Si se puede Trata de mantenerlo A distancia El campeón Estirando su largo Largo Brazo izquierdo Pero lo flanquea O trata de flanquearlo Para entrar al ataque Pipino Cuevas Manejando muy bien Manejando muy bien Ese recurso Valiosísimo No solo en el boxeo Sino en todos los deportes Que son Las cintas ¿Vean cómo maneja Esta mano izquierda El Pipino Cuevas Y lo mismo De recto Que de llave Un cabezazo Del que salió Bastante dolido Y quejándose José Palacio Son cada vez Más esporádicos Pero no por eso Dejan de ser peligrosos Los intentos Las respuestas Del campeón José Palacio Un monarca En situación difícil Muy difícil Viene lloviendo De metralla José Palacio Que se abraza ahí En obvio De mayores problemas Está limpio Fresco Impresionantemente Sereno Y seguro El Pipino Cuevas Como diciendo Nada Ni nadie Me va a impedir Esta noche Conquistar El campeonato nacional A los 18 años Campeón nacional Si es que Cómo va Logra la victoria El Pipino Cuevas Este es El quinto round Mejor dicho Este fue El quinto episodio Porque ya va A terminar aquí Ahí van De negro El campeón José Palacio Y su más Bastante más joven Retador José Pipino Cuevas Aquí está Este par de tocayos Frente a frente Y compañeros de Establo Buscando la victoria Fueron bastante duros Sangustiosos Los últimos momentos Y casi todos los momentos Del round anterior El quinto para José Palacio Pero El hombre Es de los que Se mueren en la raya Si es que Hay que morir Y no faltaba Más que un campeón No defendiera La corona El título Hasta con el último De sus alientos La superioridad De Pipino Cuevas Ha sido manifiesta En todos los órdenes Mejor técnica Más rapidez Y También en lo que Al ponch Se refiere Y el ponch Se va a medir Por los tragos Causados Impresiona ya Verle ese rostro Lleno de sangre A José Palacio Y el contraste Frente a una cara Frente a una paz Limpia Absolutamente limpia Del retador Pipino Cuevas Intercambiaron Derechazos Casi sincronicaron El golpe Hay más movilidad Más recursos Aunque parezca Una paradoja De Pipino Cuevas Que tiene solo Diecinueve peleas Profesionales Contra treinta y nueve Del campeón José Palacio Ya más golpes Le dice el referi Pedro Viesca Sobre todo A José Palacio Pero cuando Trata de tirar Se encuentra Con Golpes Como este par Una izquierda Y una derecha Que le colocó Sólidamente Pipino Cuevas Y pues entonces Tiene que retrotraerse Y tiene que pensarlo Dos veces Antes de tirarse A fondo Cuando termine este episodio La pelea Habrá cumplido Su primer Medio Su primera mitad Otra Otra Amonestación Pudiéramos decir De Pedro Viesca Para Palacio Porque A su juicio A su juicio No está tirando Todos los golpes Que debiera Y bueno Y bueno Si va a tirar Suponemos Que eso será Dentro de un minuto Aquí arrancan Para el séptimo episodio El campeón José Palacios Y su retador El hombre Del cinturón blanco En el pantaloncillo Pipino Cuevas Que de salida Se lleva Fuerte Y por lo visto Sale para este Séptimo episodio José Palacios A jugarse El todo por el todo Y no le queda otra Toda la intención De Palacios Es la de ir A la ofensiva A adueñarse De la iniciativa Y el negro Pérez Le aconseja Al argentino Cuevas Que lo reciba Es decir Que emplee El counter Los golpes Recibiendo A un contrario Que entra Por supuesto Que está presionadísimo José Palacios Él siente Que no tiene Más remedio Que tirar golpes Para tratar De recuperar Ese gran Tramo Que lleva perdido A lo largo De la primera mitad Del pleito Aparece otra vez La sangre Abundantemente Por la nariz De José Palacios El guerrerense Que se está jugando El título Hoy Bueno pues poniéndose a tirar golpes Y haciendo algo más Positivo Le ha ido Le ha ido Menos mal En este round A José Palacios Digo menos mal Que en los anteriores Desde luego En cambio de golpes Ahí en el centro Del cuadrilátero Ha bajado en este séptimo episodio El ritmo de la acción De José Pitino De José Pitino Cuevas De la táctica José Palacios Que volvió a inhibirse A retrotraerse En la agresividad En la agresividad Bien Pitino Bien Pitino Se deja ver Con la mano derecha Con furia Ha arrancado Este octavo episodio Esto le dio con la derecha A Pitino Lo paralizó momentáneamente Y ahí también Con la derecha El campeón Y de la misma marca Fue el golpe de respuesta Y ese otro Del Pitino Cuevas A quien José Palacios Caló por la nuca Indebidamente Viendo otra vez Las manos José Palacios El muerto Resucita ¿Usted qué cree? Violentísimo Sobre todo el último El derechazo Del Pitino Cuevas Un cabezazo Por el que ofrece Disculpas José Palacios Que después se va Se va Lejos En lugar de subir La ofensiva Ir a la zona De fuego Y disparar Que es lo que Le queda por hacer Que es lo que Tiene que hacer Un derechazo De Pitino Por el costado Izquierdo De José Después El retador Cabeció bien Frente al Intento Al amago De derechazo De parte Del campeón José Palacios Campanazo clásico Que llegó A hacerle daño A Pitino Cuevas Pues bien Bien Cabeceado Este otro Derechazo Que tiró José Palacios Este izquierdazo De Palacios Fue Digno De tomarse En cuenta Y quedan Siete segundos Para terminar El round Otro cabezazo Uno más En la pelea Este es Es el noveno Episodio De una pelea A doce Por el campeonato Nacional De Teslo Welter Agresivo José Palacios Así salió Para el séptimo Para el octavo Y también En este noveno Tomando la iniciativa El campeón Y disparando Con furia Como que se ha Achicado Un poquito El retador Cifino Cuevas Después de que En los seis Primeros episodios Fue absolutamente El mandón Sobre el ring Pero ahora Vuelve a meter fuerte Especialmente Sus golpes De izquierda Tratando de Reasumir El dominio El mando En la pelea Se queja Pitino Y en efecto Ese izquierdazo De Palacios Fue En zona Prohibida Abajo De la línea De flotación Ha molestado Muchísimo Desde los arranques De la pelea La hemorragia Nasal Dificultando Su respiración A José Palacios Que frecuentemente Tiene que jalar aire Por la boca Se dio por la nuca Y de todos modos Se sintieron Los efectos De ese derechazo De Pitino Cuevas A José Palacios A veces tira Con tanta furia Con tanta rabia Que falla Sus golpes Como acaba de hacer De verse José Palacios Otra vez Al acoso El Pitino Cuevas Y a la defensiva El campeón José Palacios Dolidísimo Este izquierdazo Fue violento Muy duro Y el que siguió También Por la nuca Le está dando Sus derechazos José Palacios Cuando suelta Los golpes Y conecta Pitino Cuevas Vuelve A ser el amo Vuelve a ser el mandón Sobre el cuadrilátero La pelea Ha sido llevada Un tren Bastante intenso Y este es ya El noveno episodio Malintencionados Pero mal apuntados Esos derechazos De José Palacios La campana Va a terminar Con el noveno Ante penúltimo episodio Habrá una reacción Deber también energías Aparte del problema Para respirar Tira con toda el alma Y usted sabe Cuando se tira Lo más probable Es no dar El negro Adolfo Pérez Que está En la esquina De jefe En la esquina De Pitino Cuevas Le dijo Durante el minuto De descanso Todo es cuestión De que te decidas Para que ganes Por noca Entraron otra vez Los puños Y puños acerados Puños dinamiteros Del Pitino Cuevas Y a pesar de que Son dos hombres De fuerte pegada Pues ya ven ustedes No se ha producido Ninguna caída A lo largo De estos rounds De los cuales ya Transcurre ahora El décimo Décimo Y ante penúltimo De todos modos El título Seguirá En el establo De Lupe Sánchez Que es El manejador De los dos De Palacios Y de Pitino Cuevas Vuelve a lucirse Manejando su mano izquierda A Pitino Cuevas Y la gente le pide Una defensa Más a fondo Del título A José Palacios Pero amigos Solamente El que lleva Cuesta A ser costal Sabe lo que pesa Viendole duro Los golpes Tratando de que Paren aquí la pelea Pitino Cuevas Una derecha Una derecha durísima Se va a la lona El campeón Y ahí está la cuenta De Pedro Viesca Seis Siete Ocho Ya no sigue Ya no sigue El propio campeón Dijo que ya no seguía Y vamos a platicar Y vamos a platicar Con el nuevo campeón Irrumpen en el cuadrilátero Los partidarios De Pitino El referee Lo va a declarar Triunfador Tomás Castillo Le impondrá El cinturón Que cambia de dueño En esta pelea José José Lo felicitamos Con el nuevo campeón Nacional de Pesco A los 16 años Buscar a usted Un trono Le han honrado Grandes Sin dudas Del boxeo mexicano A partir de Gira Azteca Entre otros ¿Cuál fue A su modo de ver El recurso O la táctica Que le dio El triunfo Frente a José Pará La mano izquierda La mano izquierda Muy bien manejada Por cierto Los felicitamos Por ese empleo De la mano llamada De oro en el roceo La mano izquierda Usted siempre estuvo Diciendo en sus declaraciones previas Que estaba seguro De ganar esta pelea ¿Por qué tenía tanta certeza? Me preparé muy bien Para esto Hemos estado boxeando Juntos Y usted lo conocía Me conocía Conocíamos muy bien Ya habían boxeado En el final Estén entrenando Como compañero Como compañero Y usted ya le sabía el modo Ya le sabía el modo Bueno pues campeón Le deseamos que tenga Muchos éxitos Como campeón Y que sepa hacer honor A esta corona Que decimos Ha sido Ostentada por grandes Seguras de boxeo nacional Queremos mandar un saludo Al señor Raimundo Ramírez Que le dejó un penal Y no le quedó mal Y a la colonia Panamericana Y a la colonia